¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Mete la pierna y gana la pelota. La juega bien hacia adelante. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Sassuolo juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. ¿Y también tiene ventajas ofensivas? Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Tiene la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Centro al área. Asegura hacia atrás y le pegó. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. ¡Gran pase! ¡Gran pase! Corta justo y despeja. Se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento. Juega la pelota y la pica. Qué bien se desmarcó por afuera. ¡Le va a pegar! ¡Gol, go, 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 go! ¡Golazo! Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara a segundo tiempo. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar La pelota ya estaba encima Se abre el marcador 1 a 0 estamos Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas No más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto amigos del fútbol ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre Falta mucho por jugar y la diferencia es mínima Eso sí, van a tener que adelantarse más Y estar atentos al contraataque del rival Que ya demostró ser letal El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha La diferencia por ahora Es de solo un gol Hernández Estaba atento para cortar La abre al sector izquierdo Buen pase Cambia Y la manda al centro Cabecea Cabecea puede ser Estuvieron cerquita de marcar Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Después de aquel gol Justo antes del descanso Todo sigue igual 1 a 0 el marcador Impresionante Cómo recupera la pelota al equipo Cómo trata de Ser un bloque cortito Salen a presionar bien arriba Los equipos con mucha posesión Suelen hacer eso Cuando no tienen la pelota Presionan sobre la salida Para limitar Las opciones del rival Y obligarlos a equivocarse Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido A los dos les está costando Mantener la posesión Falta claridad Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el foot Se eleva y cabecea Erraron Otro cabezazo Erraron Pero crearon varias oportunidades Por afuera Y eso es una buena señal Lo veníamos anunciando Así está el cambio Se viene una modificación O dos Sí, sí Mejor dicho dos ¿Será que también habrá Un cambio de sistema? Va rechazando Con ese pelotazo La pelota salió Y es saque lateral Se anticipa Y la aleja del área Terrible balón Ganaron tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco Del encuentro Fue dura la entrada Se gana la amarilla Llega justo para rechazar 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia No sufrió el mensuaria Y golpearon En el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero realmente Ganaron bien Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron Anular los ataques Constantes del rival Y se quedaron Con el